Tanya Cushman Revisorio 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 Gracias. Gracias. Bueno, pues yo os voy a presentar un proyecto que hicimos hace dos años, ¿vale? Y, bueno, hicimos mi compañera, Ana Álvarez y yo. Yo os hago un poquito, primero os pongo un contexto, ¿vale? El proyecto sabe de lo siguiente, vamos a ver. Yo me acuerdo hace como cuatro o cinco años, ¿vale?, una noche en que Paulina me comienza, bueno, Paulina, vamos a abrir, creo que la conocéis, ¿estás? Aquí está. ¿Vale? Comienza a hablarme de una de las que entonces, ¿vale?, ella llamaba o me comentó una sección en multidivel, ¿vale? Y me hizo ejemplo y entonces yo digo que desde ese momento mi práctica educativa cambió, ¿vale? Yo empecé a ver las cosas de otra forma, se podían plantear de otra manera, ¿no? Y pues sería también que yo cambiaba, yo tuve muchos años de apoyo a la integración en el centro coordinario y ese año justo cambié y empecé a trabajar en centros específicos de educación especial, ¿vale? Y entonces empecé con estas primeras ideas y todo el trabajo que después hemos, porque hemos estado trabajando mucho aquí juntas, fue aplicarlo en el centro de educación especial. Y este en particular, pues se desarrolla en el cole de Ingeniería del Amparo, que es la línea de la concepción, que es Cádiz, y este es de equipazos, ¿vale? Soy un niño entre 16 y 21 años y se desarrolló, bueno, en el tercer ciclo de la formación más que Cádiz. ¿Y cómo soy? Y yo soy la tecnológica. ¿Y cómo soy? Y yo soy la tecnológica. ¿Vale? Porque muchas veces nos enseñamos los resultados, pero bueno, ¿qué proceso ha habido detrás? ¿Cómo lo hemos planteado? ¿Vale? Entonces, en primer lugar, este es el claro objetivo, es decir, ¿qué queremos desarrollar con el proyecto? Y para eso, ¿qué nos hace falta? Pues conocer a nuestros niños, ¿vale? Una de las cosas a las que yo quiero insistir es que muchas veces empezamos a trabajar haciendo una evaluación inicial. ¿Y qué evaluamos en la evaluación inicial? Pues ponemos al niño a lo mejor unas pruebas y vemos resultados, ¿no? Y no dedicamos tiempo a observar, a observar a nuestros niños. ¿Cómo reaccionan? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿En qué quieren emplear su tiempo? ¿Cómo responden a cuestiones o actividades que tú planteas? ¿Cuáles no? Y entonces, bueno, y además de, pues, que salga de años anteriores, entrevistaste con los padres, ¿no? Tú planteas un perfil de aula, en el que destaca sobre todo, pues, fortalezas, marejas a reforzar, intereses y cómo aprende el niño. Tener en cuenta, además, que ese perfil de aula no es algo que tú lo estableces al principio de curso y ya está, ¿vale? Y el niño que es creativo va a ser creativo en todo el curso, los años que tú esté conmigo, ¿no? Eso, ese perfil de aula, pues, dinámico. Va cambiando en función y tú lo vas reajustando en función que vas trabajando con los niños. ¿Vale? Entonces, este perfil de aula y esa característica de los niños es lo que nos va a hacer, pues, tener claro qué es lo que quiero con el proyecto. ¿Qué es excitar a los niños? Entonces, pues, en primer lugar para este proyecto vimos que el grupo, pues, se excita a aumentar su autoestima. Es decir, generar en niños el sentimiento de soy capaz. ¿Por qué? Porque eran niños que demandaban mucha atención del adulto, no hacían nada así que el adulto le dijese está bien o está mal, ¿no? Siempre se pedían, necesitaban nuestra aprobación para hacer las cosas. También el trabajo de estresa de pensamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños tienen mucha rigidez de pensamiento y son niños indígidos. ¿Vale? Que en el momento que cambia algo, en la jornada escolar ya para muchos es un problema, ¿vale? Y un problema, en fin, que no son capaces de aceptar esa situación. Entonces, trabajar los por qué, los para qué y que ellos tomen decisiones, les ayudan, por un lado, a regular tanto que el contexto de aula, esas víctimas del pensamiento, cómo extrapolarlo, a acciones que lo cogen fuera, a saber solucionar problemas fuera. Después, el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque en las clases somos dos de cerca y seis alumnos, ¿vale? Entonces, nos apoyamos unos de otros, ¿eh? Y generamos entre todos ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Puedo conseguir cosas con la ayuda de mis compañeros y de los profesores, ¿vale? Y después, pues, quieran hacer autonomía en el trabajo para evitar esa dependencia que tienen del adulto, ¿vale? ¿Y por qué yo me cuido, tú me cuidas? Pues, bueno, teníamos una excursión a C-Life, que es un acuario que hay en Menalmádena, en Málaga, y entonces, cogimos esa actividad, esa salida, para que fuese la actividad inicial del proyecto, ¿vale? Con ellos, nosotros, nos viene muy bien partir de situaciones cotidianas y cercanas para ellos, que es donde los implicamos más. Entonces, ¿vamos a ir a una excursión? Pues, venga, vamos a empezar el proyecto con la excursión. Y, por tanto, ahí tenemos otro objetivo, que es implicarlos en la conservación y el cuidado del medio natural. Después, antes de empezar el proyecto, pues, nos reunimos mi compañera y yo, y con todos los proyectos solemos hacer un mapita así, ¿vale? Un mapita conceptual en el que, bueno, vamos, a priori hacemos un primer esbozo del proyecto. Vamos a la excursión. ¿Para qué? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué no vamos a ver? ¿Qué queremos hacer en la excursión? ¿Vale? Y en ese mapita, ¿cómo lo vamos construyendo? Primero, buscar esa actividad de salida, que en este caso fue la visita a un acuario. Pero puede ser un problema que se ha generado en clase o un problema que tenemos en el recreo o una carta que después de Navidad nos ha dejado los deyes magos con un regalito. Entonces, ¿no? Siempre partimos de cosas muy cercanas a ellos. Más el otro día, porque estamos ahora… Bueno, pues, se ha generado un proyecto, la verdad, muy chulo. Estamos trabajando las emociones. Y nuestra idea inicial fue partir de una compañera que había tenido un pequeño accidente y tal, hasta que ellos mismos nos dieron cómo empezar con el problema. Y es que uno de los compañeros ha estado faltando mucho a clase, ¿no? Y cogimos ese… Era más cercano a ellos el que su compañero no viniese a clase. ¿Qué le pasa? Porque ¿cómo estará? Estará triste, estará abudido. Y algo de su entorno más cercano es lo que nos hace iniciar el proyecto. Después, preguntas guías. Es decir, si vamos al acuario, ¿por qué vamos a ir al acuario? Eso nos lo tenemos que preguntar nosotros antes de plantearlo, para al menos tener esa guía inicial de la que partir, ¿no? Y, entonces, esas preguntas nos hacen ir construyendo el proyecto. Después, información ajustada a sus perfiles. Ya lo explicaré después. Porque, vamos a ver, el caballito de mar es importante, ¿vale? Pero, ¿por qué es importante? Vamos a buscar una explicación que sea cercana a ellos y que a ellos les repercuta directamente. Y, después, tener en cuenta posibles alternativas. Tú no sabes cómo va a terminar desarrollándose el proyecto. Entonces, tenemos en cuenta varias variables. Y, o sea, esto no es definitivo. A lo mejor, después, en el desarrollo del proyecto se nos pueden ocurrir otras ideas y tomar otras directrices. Vale, después, en tercer lugar, ya tenemos más o menos el esquema inicial. Pues, ahora viene igual un poquito lo más engorroso, ¿no? Que es vamos a programar. Yo ahí lo llamo jugar con el currículum. ¿Por qué? Porque, si yo estoy dando clases en tercero de primaria, me voy a ceñir al currículum o a lo que está establecido en la normativa, que es de tercero de primaria. Yo, por ejemplo, será que nosotros en el centro específico no hay un currículum establecido como tal, sino que partimos de los currículums infantil y primaria, que yo, pues, tengo que coger todo el currículum de las dos etapas, ¿vale? Y, entonces, veo de cada área que es competencia, criterios, cómo voy a organizar la evaluación, ¿vale? Pero con el currículum. Y os digo, pues, claro que coges el de infantil primaria y ahí es, pues, eso, jugar con las opciones que te da el currículum, ¿vale? Y así, pues, establecemos una primera programación. Y ya, una vez que tenemos esa programación, tenemos el primer área, pues, vamos a comenzar a desarrollar el proyecto. Este como fue, pues, primero preparamos la salida a Silay, ¿vale? Nosotros, chicos, chicas, el próximo 22 de febrero nos vamos a Silay. Ya están entusiasmados, ¿por qué? Porque les encanta salir, les encantan las excursiones, les encanta salir. Entonces, nosotros empezamos a hacer preguntas. ¿Alguien ha estado en Silay? ¿Sabéis qué es eso de Silay? Algunos no lo conocían, pero uno de los chicos, que la verdad es que es un crack con los idiomas, él nos dijo vida marina. Es verdad, vida marina. Y de ahí ya fuimos tirando. Entonces, ¿qué creéis que vamos a ver en Silay? Y bueno, pues, fijaos, el vocabulario que hicimos de animales marinos en español y en inglés, porque es que nuestros chicos se sabe toda la... Tiene un vocabulario amplísimo en los idiomas. Eso nos sirvió para que el resto aprendiese también, como se dicen, animales marinos en inglés. ¿Vale? Y después, ¿qué vamos a hacer en Silay? ¿Partimos? ¿O qué queréis hacer en Silay? Partimos de su curiosidad y entonces ellos se empiezan a hacer preguntas. ¿Vale? ¿Relacionadas con los acuarios? Algunas sí, otras no. Porque alguno de los que les interesaba era dónde vamos a ir a comer. Bueno, pues ya nos está diciendo que a él lo vamos a centrar más en la organización de... Bueno, de la logística del restaurante, dónde vamos a comer, cómo está lejos, está cerca. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí las preguntas y después, pues ellos hicieron su... Las preguntas, porque ya les metimos también a varios de ellos la competencia digital y entonces, con el Canvas, pues ellos preparaban las preguntas que los compañeros habían hecho, ¿no? Y después de la visita, pues contestamos a... Cada uno de ellos, pues contestó a las preguntas que habíamos planteado. Y ahí es cuando, al diseñar el proyecto, os decía, el tener en cuenta diferentes alternativas que a priori no, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las respuestas que dio uno de los niños, no sé si está en esa ficha o en otra, fue que lo que más le gustó de la excursión fue la hamburguesa que se comieron después, ¿vale? Entonces, eso nos dio una idea para el taller cocina, porque teníamos un día a la semana establecido el taller cocina y entonces, les metamos a hacer una hamburguesa tortuga. Como allí habíamos visto en Silas, que había tortugas de mar, vamos a hacer una hamburguesa tortuga. Pero, ¿qué pasa? No tenemos ni parrilla, ni horno. ¿Podemos hacer la hamburguesa? No. Entonces, les metamos a hacer una adaptación de su bocadillo hamburguesa con la técnica scamper, ¿vale? Fuimos viendo qué cosa podíamos cambiar de la hamburguesa inicial y ellos hicieron su propio bocadillo tortuga. ¿Qué resultado tuvo esto? Que fue la sesión del taller cocina en la que más implicación tuvieron los niños, porque sabían lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque lo habían decidido ellos, ¿vale? Después nos preguntamos, ¿es el caballito de mar importante? Vimos que sí era un animal que estaba en peligro de extinción, ¿vale? Bueno, hicimos un estudio sobre el caballito de mar, pero ¿por qué es importante para nosotros o cercano a ellos? Porque resulta que el caballito de mar come plácton y otras sustancias que tiene el agua. Entonces, si no hay caballitos de mar, habría muchas más partículas en el agua. El agua estaría más sucia. ¿A quién le gusta bañarse en la playa? Con agua clarita. Entonces, ellos vieron ahí una conexión con su entorno más cercano, ¿vale? Y del caballito de mar, pues vimos que había otros animales que también eran importantes y que tenían su misión en la naturaleza. ¿Y qué animales cogimos? Pues la abeja, ¿por qué? Porque uno de los niños le daba miedo a los insectos y cada vez que entraba, pues se ponía nervioso y armaba un poquito de revuelo. Los perros, ¿por qué? Porque tuvimos visita de perros guía en el cole y fue cercano a ellos. Y las ballenas, ¿por qué? Porque descubrimos que el pepí de las ballenas favorece la producción de plácton, con lo cual favorece que haya más caballitos de mar. Las ballenas son importantes, ¿vale? Y así dedujimos que todos los animales son importantes. Y con eso, pues, ya tenemos el reto. Oye, ¿y si hacemos como en Silas y entre todos cuidamos un animal y contribuimos a la conservación del medioambiente? Entonces, ¿qué pasa? Que corríamos el riesgo de que los niños dijesen que sí que teníamos una mascota. Bueno, pues ya veríamos qué pasaba después con la mascota en periodos de vacaciones y demás, ¿no? Pero bueno, cada uno hizo su propuesta de animal y después valoramos pros y contras de tener una mascota en la clase. Y decidimos, pues, que no, que no era una buena idea tener mascota en clase. Entonces, le planteamos, bueno, si no podemos cuidar una mascota, que es la clase, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y nos planteamos, ahí todos dijeron, no sé, pues no podemos hacer nada, pues tal. Y entonces le preguntamos, bueno, ¿habéis visto alguna vez los perros estos? Hay perros abandonados por la calle, gatos, tal. Y una de las niñas dijo, es verdad. Y en los barrios ponen un puesto y venden pulseras y cogen dinero para la perrera. Ah, y entonces ya ahí enlazamos con peceras y asociaciones que cuidan animales, ¿vale? Y de ahí decidimos, pues, apadrinar un animal. Tuvimos que mirar varias opciones porque, claro, apadrinar un animal es un dinero mensual. ¿Podemos pagar un dinero mensual? No. Entonces, encontramos una página con un pago único y necesitábamos 39 euros para apadrinar un animal. ¿Qué animal? Pues, ellos decidieron cada uno, por sus motivaciones, por lo que les interesaba, por lo que les gustaba, cada uno planteó el animal que quería apadrinar. Y después se hizo una votación para decidir qué animal íbamos a apadrinar, que resultó ser un tigre. Entonces, decidimos que íbamos a apadrinar un tigre. Pero ahora, ¿por dónde empezamos? Necesitamos 89 euros. ¿Qué hacemos? Y entonces, pues, respondiendo a las preguntas quién, qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, pues decidimos que íbamos a dar una charla al resto de compañeros sobre la importancia de apadrinar un tigre. ¿Vale? Y yo tengo que decir ahí que la implicación de cada uno de ellos fue fantástica. Se establecieron roles y tareas. Cada uno se iba a encargar y iba a resolver una tarea, pero después todos participaron de todas las actividades y de todo el proceso. Y creo que no da tiempo, ¿verdad, a proyectar? ¿Sí? Ah, pues entonces ahí le podéis dar al play, porque sí querían que vieseis valen realmente las charlas que ellos dieron. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 El cine está perdido porque las personas no se las abre porque en el cine no hay sombras, ¡y por eso se mueren y las personas ahora se las lejos, así un abrigo. ¡Gracias! ¡Aquí se lo salió del pirón! ¡Gracias, Pabria! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! y 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 ya a ver perdona el ruido y que no se vea muchas gracias aplausos para ello porque bueno el vídeo se hizo en el directo vale y después cuando lo quise presentar pues había niños que no podían salir y entonces por eso los cortes que no se vean bien y demás vale pero ellos hicieron su exposición lo habían trabajado lo habían hecho habían construido sus pulseras ellos porque cuando escucharon a nata a yoana decir lo de las pulseras natali dijo yo sé hacer pulseras de gomita vale y nos enseñó al resto hacer pulseras de gomita y se vendieron las 39 bueno se vendieron que cuando terminaron llamamos a mi compañera que estaba de viajerasmo y la emoción que ellos transmitían y y y y y y y y y la y y y una de ellas me decía y y y y y y y y y O sea, habían captado el mensaje. El tigre era importante. Y es un aprendizaje que les dura, porque no se les ha olvidado, porque tuvieron que aplicarlo. Son muy grandes, mis chicos. Bueno, todos, ¿no? No sé qué ha pasado. Bueno, en realidad, ya se ha ido la presentación, ya solo me quedaba hablar un poco de la evaluación, ¿vale? Que, bueno, lo tenéis en el SAI, está en la web de Espiral. Bueno, bueno, fuimos estableciendo todas esas actividades que hemos ido comentando, ¿vale? Pues son las actividades evaluables. Entonces, nosotros, a lo largo del proyecto, con rúbricas y con registros, pues vamos recogiendo datos que nos permiten ir reajustando la propuesta en función de lo que van consiguiendo, ¿vale? Y poco más, porque ya es la hora, nos gusta. Así que, nada, espero que os haya gustado y, bueno, que os inspire hacer algo igual. Gracias. Gracias. Gracias.